Más de 500 inmigrantes judíos llegaron a finales del siglo XIX a la colonia de Mauricio, cerca de Carlos Casares, con la esperanza de dejar atrás las persecuciones, el hambre y la pobreza, a las que los confinaba la Rusia zarista. Pocos sabían lo que significaba vivir en el campo y la destreza que implicaba el trabajo rural, ya que pertenecían a zonas urbanas de Rusia. Desde sus tierras y entre sus pocas pertenencias trajeron las semillas del girasol, y así transformaron la producción económica casarense del siglo XX. Su llegada posibilitó una nueva expresión cultural en estas tierras del noroeste de la provincia, y con ello emergieron nuevos actores sociales, los gauchos judíos. Cada año resurge el testimonio viviente de sus pasos por estas tierras, cuando nuestras llanuras se cubren de amarillas cabezas del girasol. En honor a la importancia de esta semilla y su gente, se realiza cada año la fiesta nacional del girasol. Hoy no hay más nuestras o de ellos, hoy solamente somos nosotros, los casarenses, los argentinos.